Soñar con amigo significa que tenemos a personas cercanas que nos echarán un cable en caso de necesitarlo, es decir, el amigo representa que tenemos el apoyo incondicional, aunque a veces no lo parezca. Por lo que si necesitas ayuda, solo tendrás que reclamarla, las personas cercanas te ayudarán sin pensarlo dos veces. Soñar que encontramos un amigo, significará que tendremos las cosas de cara, es decir, que las cosas que tengamos en mente, o que pongamos en acción van a salir, bien y apoyadas por alguien. Soñar que perdemos un amigo o que nos despedimos de él para siempre significa que vamos a pasar un pequeño periodo de tristeza y que tendremos que habituarnos a las nuevas circunstancias lo más rápido posible. Así pues, soñar que ayudamos a un amigo o que un amigo, nos ayuda, es símbolo de que tenemos apoyo en nuestros proyectos, incluso los más cercanos. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden en entrar a Interpretación de los Sueños.es. Además nos puede contactar en las redes sociales. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a Interpretación de los Sueños Significado. En Twitter puedes buscarnos como Interpretar Sueños y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.